Bien, en esta oportunidad les traigo un video tutorial de como es la construcción de una interfaz para hacer modos digitales o para conectar al Ecolim mi nombre es Guillermo Rojas mi indicativo HK3 Víctor Hotels Zulu ¿Qué es una interfaz? bueno, entonces entendemos que es una superficie de separación entre dos capas físicas este dibujo muestra claramente mi antena, mi radio una interfaz que va interconectada con un computador este computador maneja la interfaz por medio de un puerto serial RS-232 o también lo puede manejar a través del puerto serial características de los posibles puertos entonces, hay una tabla comparativa entre el puerto serial RS-232 y el puerto USB ambos son puertos seriales el puerto serial RS-232 trabaja con 9 pines de conexión antiguamente tenía 25 pero a través del tiempo fue evolucionando y quedó con 9 pines sus voltajes de operación pues está entre los menos 12 voltios y 12 voltios se entiende que menos 12 voltios es un 0 lógico y 12 voltios es un 1 lógico para su operación con voltajes de 5 y menos 5 bueno, 5 y 0 hay que trabajar con un integrado llamado el MAX-232 que es el que pronto me convierte de TL a 12 y menos 12 algunas veces he visto que trabaja con menos 5 voltios pero en realidad es entre 0 y 5 tiene esa operación pero no generalmente es entre 0 y 5 voltios y el MAX-232 nos hace que nos convierte de TTL a 12 y menos 12 bien, y el puerto USB entonces opera apenas con 4 pines con 4 líneas cierra y otras 3 más transmisión recepción y pues también está ahí la del 5 voltios entonces son tierra recepción transmisión y 5 voltios bueno, sus voltajes son entre 0 y 5 voltios para una operación TTL para su operación en algunas ocasiones se requiere de un driver es un software para su operación generalmente y ahora se está trabajando mucho con microcontroladores que se trabajan mediante el puerto USB el puerto RS-232 con su escala se vive en dos partes una señal desde entrada y una señal desde salida o sea, lo que le puede entrar para control y lo que sale para control entonces pines de entrada señales de control tenemos el pin 8 se llama Clear to Send en el pin 8 en el pin 6 Dataset Ready en el pin 2 de entrada se llama Serial Data un dato serial pin 2 bien, esos son los pines de entrada o sea con un voltaje puedo entrar un dato al computador y pines de salida entonces pin 7 Request to Send en el pin 7 en el pin 4 Data Terminal Ready son los únicos dos que hay hay que aclarar que la Tierra que siempre hay que referenciar en un circuito es el pin 5 aquí tenemos un diagrama general del puerto RC232 en el pin 1 Data Carrier Detect en el pin 2 Receive Data en el pin 3 Transmit Data en el pin 4 Data Terminal Ready en el pin 5 Tierra en el pin 6 Data Set Ready en el pin 7 Request to Send en el pin 8 Clear to Send y el pin 9 un indicador de timbre eso lo utilizaban los modems para cuando timbraba le daba señal por ahí bien ¿cómo se puede hacer una interfaz de colín y para modos digitales? ese es el título tenga en cuenta qué tipo de radio va a utilizar si es un radio moderno o es un radio antiguo los radios modernos se pueden utilizar transistores para usar su PTT transistores en casos de radios muy antiguos que se utilizaban a tubos de pronto hay necesidad de utilizarles un relé utilizar un relé para acoplarlo por cuestiones de acoplamiento muchas veces no ha funcionado el transistor a un colega se le bloqueaba el computador pero era porque se metía como la radiofrecuencia a través del del puerto serial entonces él tuvo que eliminar el transistor bueno no eliminarlo acoplarle un relé para hacer el PTT algo importantísimo hay que buscar el manual del radio leer cómo son las conexiones del micrófono de ese radio en dónde está la tierra del micrófono en dónde está el PTT cuando uno une tierra y PTT pues el PTT se acciona entonces es muy importante hacer eso igualmente conocer dónde está la tierra del audio y dónde viene el audio tenga cuentas que hay muchas formas de hacerla si se puede utilizar transistores ya les había dicho que también con un relé no es muy recomendable con el relé pues de todas maneras si se hace con relé pues hay que colocar una fuente externa y ahí hay un poquito más de de dificultad se puede utilizar amplificadores operacionales también se puede hacer se puede utilizar autoacopladores es un poquito costoso el autoacoplador pero también se podría hacer o también se podría utilizar con un microcontrolador que hay que tener en cuenta buscar la facilidad y la practicidad algo no muy largo no algo muy difícil buscar que la interfaz que se hace no sobrecargue el puerto serial o sea siempre buscar de pronto colocar resistencias grandes no hacer conexiones directas porque de pronto por uno colocar sobre saturar el puerto lo puede terminar dañando entonces buscar siempre colocar resistencias ojalá de 10k nunca hacer contactos directos para que no se dañe el puerto si se utilizan fuentes de voltaje pues asegurarse que tengan un buen sistema de regulación o sea que de pronto no sobrepasen los los 12 voltios y pues también se echa a perder el puerto serial ¿cómo hago para activar el PTT con un interruptor para el Ecolink? pues normalmente cuando uno está en Ecolink con vía computador pues uno presiona la barra espaciadora la tecla izquierda la tecla derecha pero muchas veces es necesario como hacer clic en la parte de abajo primero porque muchas veces como que no agarra entonces pues una forma que se podría solucionar este problema sería colocar un interruptor externo de tal manera que me haga un contacto eléctrico dirigido al pin 8 clear to send al pin 6 data set ready o al pin 2 serial data esto es importante siempre utilizando resistencias de 10k para que pronto no ir a recargar el puerto se puede utilizar por cualquiera de los 3 si ya veremos en el siguiente más adelante estaremos mirando como como más puntualmente se configura entonces como activo el ptt pues mira aquí tengo con una fuente si de voltaje tengo un pulsador una resistencia y se la conecto al puerto serial o al pin 8 o al pin 6 o al pin 2 es una forma pero ahora vamos a ver este esquema que es lo mismo si pero de pronto es un poquito más claro si tengo mi fuente de voltaje de 12 voltios si aquí abajo tengo mi push y tengo 3 resistencias yo prefiero descolocarlo las 3 para yo poder descubrir por cual de los niveles quiero utilizar si puedo las conexiones hechas en rojo puede ser el pin clear to send puede ser el de data en restricción de datos o el dataset ready puede ser cualquiera de esos 3 bien como se hace para habilitar el petente en el colin bueno recordemos que en el colin hay 2 usuarios o repeater o link si o usuario como tal son 3 bueno son 3 pero digamos que repeater y links hacen la operación de que salga el sit-shop sentings las operaciones para el repetidor entonces vamos a sit-shop sentings y nos abrirá esta ventana y en esta ventana pues aquí tendremos manual o sea que con la barra espaciadora con box control si es que pronto quiero yo con box control o muchas veces cuando se está haciendo la conexión de radio pues tocará colocarle en box control si se va a hacer por el pin 2 si se va a hacer por el clear to send o se va a hacer por el data ser ready obviamente hay que colocar el número del puerto con el cual estará conectado el computador si de pronto es un usuario no es ni link ni repeater en preferencias en conexiones ptt control miren que ahí está pues con el teclado señalado pero se le puede colocar serial port en este caso si solamente se tiene que utilizar el el clear to send si las otras no están habilitadas bien tarjetas de sonido vamos a hablar un poquito de los portátiles si bueno los portátiles en su lado lateral traen su conexión para audífonos o la conexión para micrófono pero démonos cuenta que solamente trae dos contactos o micrófono o audífono hay que tener mucho cuidado con lo que son las tarjetas de sonido de los computadores recordemos que son módulos enterizos un computador portátil trae toda una placa y si se llega a dañar la tarjeta de sonido del computador echamos a perder la tarjeta de sonido del computador entonces hay que tener cuidado con la tarjeta de sonido especialmente ¿por qué? porque el conector de micrófono donde se entra el sonido está hecho solamente para micrófono si yo le conecto una grabadora o le conecto el radio pues le estoy entregando una señal muy fuerte y la puedo dañar ¿si? entonces no es recomendable yo utilizar un computador portátil para hacer digitales ni para hacer recolín si se puede hacer no es recomendable si realmente me veo en la necesidad de usar un portátil pues recomiendo colocar una resistencia de 2200 ohmios en serie con el cable para que le llegue una señal atenuada al computador y de esa forma tratar de no dañar la tarjeta a mi en lo personal no me gusta utilizar el conector de micrófono porque el conector de micrófono no es para inyectarle audio y existen estas otras tarjetas de sonido pues obviamente que si se llegara a dañar la tarjeta de sonido del computador podría llegar a funcionar pero de todas maneras así sean ese tipo de tarjetas de sonido pues es mejor colocarles una resistencia de 2200 ohmios en serie para que no se vaya a dañar pero pues sigo insistiendo no es lo ideal lo ideal sería que los digitales o el Ecolink tuviera un computador de escritorio ¿por qué el computador de escritorio? porque el computador de escritorio a diferencia del portátil nos trae tres conexiones micrófono me trae entrada de línea y me trae salida de parlantes o salida para audífonos el rojo es micrófono el azul es entrada de línea y el verde es salida hacia los parlantes o hacia los audífonos esta configuración que acabo de decir acá la conexión azul pues más precisamente pues me permite que yo puedo inyectarle señal a un buen volumen una señal bastante fuerte y que garantizo que no se me va a dañar la tarjeta de sonido ojo si la hago por la parte azul por la conexión azul si no por la entrada de micrófono porque pues si la hago por micrófono puedo dañar la tarjeta de sonido en alguna oportunidad me pasó entonces no recomiendo yo utilizar la entrada roja la de micrófono es para micrófono repito solamente si nos vemos si nos vemos en la extrema necesidad de usar la roja hagámoslo pero siempre con una resistencia para su protección bien entonces la tarjeta de sonido la parte azul se le conecta al cable si directamente a la parte de atrás del radio donde nosotros conectamos el parlante externo o los audífonos también podría ser por la parte delantera del radio si tiene para audífonos pero como digo ahí a la parte azul al conector azul si si por algún motivo usted ve que el computador recibe ruido del radio hay que tener en cuenta que el conector es estereofónico y de pronto lo que se necesita es un conector monofónico un conector monofónico y por esa incompatibilidad de conexiones puede generar los ruidos entonces ahí nos tocaría cortar el cable y pues hacer lo que sea monofónico en un solo lado si generalmente es en el lado del radio donde hay que hacer la conexión bien seleccionar la fuente por donde va a entrar la señal de audio si entonces si estamos en Ecolin nos vamos a ajustes de sonido y a la parte de grabación existen dos partes la parte de reproducción como suena nuestro parlante si y la parte de grabación es por donde va a entrar el sonido a nuestro computador y eso es muy importante porque muchas veces desconocemos esa parte si si estamos en Windows XP aquí está la consola grabación si entonces puede entrar por el micrófono puede entrar por la línea de entrada puede entrar por la línea del CD o puede por el mezclador estéreo en este caso pues lo tiene seleccionado el micrófono y entonces solamente va a entrar por el micrófono y la persona está usando el Ecolin y está hablando por el micrófono del computador ahí puede subirle o bajarle como él quiera el volumen al micrófono y no tiene ningún problema pero si le va a conectar el radio entonces lo conecta en el enchufe azul y cambia y ya dice no dice seleccionar micrófono sino entrada de línea y le sube el volumen a la línea si de pronto tiene Windows 7 Windows 8 pues no le va a aparecer el anterior dibujo sino le va a aparecer este de igual forma en este caso solamente tiene micrófono pues entonces predeterminado el micrófono si de pronto sale la entrada de línea pues yo lo quiero cambiar pues simplemente digo entrada de línea dispositivo predeterminado bien entramos a la parte del diseño como tal del circuito para control del PTT si del PTT del radio si o sea el computador maneja el PTT del radio en el momento en que lo requiera cuando yo estoy en digitales o estoy en Ecoline y el Ecoline necesita transmitir algo me manda un pulso o por la línea Data Terminal Ready o por la línea Request to Send si esos a su vez pasan por dos diodos si que a su vez pasan por una resistencia de un kilo ohmio pasan al pin número uno del transistor tip 41 si notemos que el el pin aquí en la parte de tierra del conector le coloco por protección un diodito si y lo mando a tierra en esta parte y acá este el número 3 del transistor va conectado a su vez a tierra y va conectado desde luego al conector del micrófono que como dije antes toca mirar a que radio se le va a adaptar toca mirar el manual y decir bueno cual es la tierra de PTT y cual es el PTT el PTT va conectado al número 2 del tip 41 si así como lo muestro acá si pues por facilidad de pronto le di la vuelta al transistor pero como para si y tenga en cuenta si que los cables de audio los pinte aquí salen para para abajo que eso es lo que viene en la en la próxima diapositiva si esto que hace el transistor pues el transistor lo que hace es abrir o cerrar si y así como cuando uno presiona el PTT del radio en el micrófono de acuerdo entonces sale un pulso un voltaje en request to send o en data terminal ready y apenas llega un voltaje positivo el el transistor PTT a el radio vamos para la siguiente bien ahora acá estamos vamos a ver los acoples de sonido listo bueno que es lo importante acá normalmente la gente desconoce de que es necesario acoplar los 500 ohmios que tiene la impedancia de un radio en el micrófono si nuestros radios casi la gran mayoría a excepción de los equipos viejitos tienen una impedancia de cápsula de micrófono de 500 ohmios pero que sucede que la salida de los parlantes del computador están hechas diseñadas para parlantes de 8 ohmios entonces cuando conectamos directamente 8 ohmios con 500 ohmios pues resulta que vamos a transmitir y se escucha un ruido terrible pues desde luego porque está desacoplado la máquina eléctrica que acopla siempre impedancias se llama transformador y ahí le he pintado el transformador se consiguen transformadores para fuentes no es en este caso no es necesario conseguir un transformador grande lo he pintado grande pero no puede ser una potencia de miliamperios de un vatio o menos lo importante es la relación de voltaje que en el primario tenga más o menos 120 voltios y que en el secundario tenga 12 menos 12 6 menos 6 y con eso puedo yo hacer el adapte más o menos correcto entonces de la salida de audio del computador lo voy a colocar un lado a los 12 voltios y el otro lado a 6 voltios buscando más o menos una relación de 15 voltios si más o menos si y el primario del transformador es el que va conectado al jack del micrófono que va nuevamente a nuestro radio si muchas veces cuando explico esto la gente piensa que es que uno le coloca electricidad al transformador no no va a ser un transformador o sea a pesar de que es un transformador que se utiliza para fuentes de corriente continua si en este caso lo lo vamos a utilizar solamente como un transformador de audio entonces el audio que va a salir de nuestro computador va a ser acoplado al audio que necesita nuestro radio transmisor este es importantísimo porque muchas veces no hay acople y por eso es que suena tan feo ¿de acuerdo? bien la línea verde pues va al circuito de PTT anterior a la diapositiva anterior que les presenté bueno acá vemos nuestro micrófono de computador solamente nuestro micrófono de computador ¿listo? y vemos que también está acá nuestro conector azul que lo que va a explicar que es la entrada de línea ¿listo? entonces voy a conseguirme un cable de audio y voy a conectarlo al jack azul ¿si? y desde luego a la parte de atrás de mi radio y así es como yo voy a hacer que haya comunicación entre mi radio y el computador y viceversa ¿si? o sea el cable de audio en la parte azul es como si fueran los oídos del computador ¿si? y acá el micrófono del radio es como si fueran los oídos de lo que transmite el computador ¿si? aquí los oídos lo que entra pero aquí también sale aquí también entra bueno adaptación finalmente al puerto USB existen convertidores que de puerto USB me convierten a RS-232 muy comunes a veces molestan un poco la cuestión del driver hay unos que son muy buenos otros que definitivamente no son tan buenos pues obviamente no es lo mismo ya que pues de todas maneras normalmente como lo decía anterior el puerto RS-232 trabaja entre menos 12 y 12 pero como el puerto USB trabaja con 5 voltios pues no vamos a tener 12 y menos 12 en este caso ¿si? no va a trabajar de la misma forma pero pero bueno los adaptadores están hechos para que de todas maneras los dispositivos los reconozcan entonces se puede utilizar pues microcontinor controladores que con medio de programación yo pueda activar las señales que anteriormente es otra forma de hacerlo o se puede conseguir un circuito que de una vez yo conecto mi dispositivo USB y me da todas las señales que anteriormente yo les acabé de presentar a ustedes bueno espero que haya sido de su agrado que de pronto lo que les acabo de explicar sea muy útil para ustedes alguna inquietud hk3victorhotelsulu arroba hotmail.com muchísimas gracias gracias